Y hay algunos sectores que osan decir que iniciativas como la paridad son una estupidez. Están muy equivocados. Y es bueno que lo defendamos. La paridad llegó para quedarse y de ahí no vamos a retroceder. ¿Y usted qué cree, jefe? ¿Que es una estupidez esto de la paridad? Sí, o sea, más que una estupidez, es una ingeniería social que busca igualar a las personas que no son iguales. ¿Ya? En base a una ideología que en el fondo desnaturaliza las relaciones humanas. ¿Chut? Desconociendo las diferencias tanto bioevolutivas como psicológicas de hombres y mujeres. ¿Y si decimos nomás que la paridad es buena? La paridad es una estupidez, dijo la ex convencional Rocío Cantuarias. Y hasta el mismo presidente de la república salió hacerle frente. Es que pareciera dar lo mismo los argumentos que están detrás de esta postura. Que se ha convertido en lo políticamente incorrecto. Sí, es que ya desde todos los sectores se aceptó a la paridad como un mínimo democrático, como un mínimo civilizatorio. Pero, ¿sabe? Todo esto es raro, por decirlo menos. Se ha aceptado sin ni siquiera discutir pública y políticamente sus consecuencias. La paridad se toma como bandera de lucha. Pero en este debate, los psicólogos, los biólogos brillan por su ausencia. ¿Y si las diferencias son naturales, tienen que ser corregidas por la política? Escuchemos al doctor en psicología, Simón Barron Cohen, sobre la naturalidad de estas diferencias. Yo le agradecer Barron Cohen sobre el experimento que ha hecho con un nacido. Hemos visto niños que eran un día viejo y, de nuevo, nos presentamos con un objeto mecánico o una cara a mirar y filmamos cómo se veía el bebé cada uno de estos objetos. Y encontramos que más jóvenes se veían más en el objeto mecánico y más jóvenes se veían más en el cara, incluso en el primer día de la vida. Así que esto es antes de que los juegos se han presentado o varios biasos culturales o prejuicios se han presentado. O sea, estos estudios dicen que psicológicamente hay predisposiciones a ese cierto tipo de actividades y que no tienen nada que ver en la cultura. Exacto, y es por eso que la paridad es una ingeniería social que fuerza los resultados. Ingeniería social fuerte igual. Sí, es que te dicen que todas las diferencias entre hombres y mujeres son culturales y que deben ser corregidas por la política. Entonces, por eso es ingeniería social. Las políticas de paridad toman como punto de partida que todas las diferencias en las ocupaciones que eligen hombres y mujeres se deben a la cultura. Y desconocen la existencia de predisposiciones naturales diferentes entre ambos sexos. Sí, porque una de las mayores divergencias entre hombres y mujeres es que ellos sienten una inclinación natural hacia cosas y procesos y ellas hacia las personas. Para Ann Campbell, psicóloga evolutiva. Esto se explica como un mecanismo de adecuación natural a través de la historia humana para mejorar las posibilidades de sobrevivencia de nuestra especie. ¿Por qué la evolución ha hecho las mujeres y mujeres diferentes? ¿Por qué la evolución ha hecho las mujeres? Si mujeres son las que generan birthes, que lactate, que raise niños, es muy sorprendente si no hubiera alguna especie de psicológica orchestración que ayudó a las mujeres a cumplir esas tareas y que hizo esas tareas particularmente pleasurable. ¿Tiene sentido igual, eh? Sí, pero no le vamos a mostrar esto a una feminista. Él va a decir que es demasiado técnico, que no se tiene patrones culturales. No, que la entrevista le hizo un hombre. Y que aparte de la entrevista tiene internalizado el patriarcado. Y que por eso llevó a esas conclusiones. A lo mejor es por eso el patriarcado hace que las mujeres digan este tipo de barbaridades. Esta inclinación a las actividades diferentes también se debería a los niveles de testosterona disímiles entre hombres y mujeres. Los niños que tenían más testosterona tienen más dificultades con la empatía, con reconocer las emociones de otras personas o con la perspectiva de alguien. Pero también tienen mucho interés en sistemas, en entender cómo funcionan. Entonces, incluso si ignoras cuál es el sexo y solo miras sus niveles hormonas, puedes predicar su patrón de interés. Este patrón de interés, que se da naturalmente entre sexos, es lo que intentan desconocer las políticas de paridad, ya que reducen todas las diferencias a únicamente patrones culturales. Por eso, algunos psicólogos clínicos, como es el caso del canadiense Jordan Peterson, hablan de la ingeniería social que hay detrás de este tipo de medidas. Sí, porque lo que se busca es igualar los resultados y no las oportunidades. Y justamente por eso habla de una ingeniería social. Imagine that in order to become an engineer, look, obviously not everyone becomes an engineer. You have to have a particular temperamental proclivity to become an engineer. You have to be extraordinarily interested in things rather than people. Well, most of those people are men. And if you want to become a nurse, well, then you have to be much more interested in people than you are in things. And most of those people are women. And so you get differences in occupational choice, that are also, by the way, quite great in Scandinavia, especially in the case of engineering and nursing, that are mostly due to biological differences. And you cannot minimize that by social engineering. And it's not a bad thing. Like, look, one of the things you want to ask yourself is that what is the purpose of setting up a society that offers maximal equality of opportunity? And one of the answers is that you maximize people's free choice. And if you maximize free choice, then you also maximize differences in choice between people. And so you can't have both of those. It also makes sense, Chief. Let's see if I understand. The parity would be fighting against the freedom of election of people. Exactly. Through the social engineering that forces the results. And at the political level, what can be done? To give equality of opportunities so that both men and women can freely choose the activity that they want to develop. If it's so complicated or not. But, jefe, they're gonna be trying to matchirulo. They're going to be fine with you, that's not a shame. But, you know, that the political degree isn't like so, those people are just got a look. But, yes, that's not a the actual political level of our country. It helps you to take attention the position of the Right Coalition of Chile Vamos for the parity when historically they have opposed to this type of progressive political measures. What can they not take to mind and psychological studies that go towards the contrary? Or are they directly adjusting to what actual reclimate let's pay for the electoral roll? Lo que sí es cierto es que se les ve alineados con las políticas de la Agenda 2030 de la ONU, que en su objetivo 5 destaca la igualdad de género. Sí, porque el objetivo no es que haya justicia, ni nivelar las oportunidades para ambos sexos, sino que igualarlos. ¿Quieren diversidad? Parece que no, porque la paridad es justamente no permitir las naturales diferencias que hacen una sociedad más rica en su diversidad, y eliminan esos elementos que nos hacen distintos, humanos. Y a esta rendición de ERN y la UDI se le suman los medios de comunicación, como CNN, de claro tinte progresista, que hacen campaña por la paridad y no informan de la ingeniería social que trae aparejada. La paridad entonces no es un favor, es la reparación de condiciones históricamente desfavorables para las mujeres. Los hombres están sobre representados en cada instancia de poder. De los parlamentarios depende en buena parte desprenderse de ese privilegio. Tienen una decisión importante ante ustedes, aferrarse a esta injusticia o dar el paso para cambiarla. Eso opino yo. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Y usted qué opina? Que Mónica Rincón desconoce toda la evidencia científica, tanto biológica como psicológica. ¿Ya? Y más que una periodista parece una activista, seguramente para después desarrollar una carrera política como la de sus hermanos. Y si decimos nomás que es buena la paridad, andan weand y un machirudo. En Ocultocracia te mostramos lo que otros te quieren ocultar. Y la única forma de hacerlo es siendo independiente. Y tú nos puedes ayudar a seguir siéndolo. Únete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. Haz tu aporte mensual suscribiéndote o un aporte único en pesos, en el link que se encuentra en la descripción del video. Hay quienes esconden la realidad y hay otros que la buscamos, comentamos y queremos difundir. Apóyanos para poder seguir haciendo esto con más fuerza y sé parte de Ocultocracia.